Los músculos nos mantienen vivos, nos permiten respirar. Nos hacen abrir los ojos y despertar. Nos levantan de donde estamos, nos hacen soñar. Nos permiten demostrar todo el cariño que llevamos dentro. Y alcanzar eso que tanto anhelamos. Pero para sonreír, para sonreír necesitamos la ayuda de un solo músculo. Tu corazón. Teletón 2011, 2 y 3 de diciembre, con la fuerza del corazón.